Ahocha.info Bueno, hoy estamos aquí porque estamos conmemorando que hace 31 años se quitó la Organización Mundial de la Salud, quitó de la lista de las enfermedades mentales, quitó la homosexualidad. Entonces, es una reivindicación que hacemos a nivel mundial y queremos incidir, además, que se siguen todos los días, todos los días del año, se siguen vulnerando los derechos fundamentales de las personas LGTBI y que, bueno, pues todavía hay un colectivo de personas muy importante, como son las personas trans, que vieron hace tres años que se despató la transsexualidad, pero que a día de hoy siguen siendo discriminadas, golpeadas y que, bueno, pues que tenemos que seguir luchando la calle para conseguir una igualdad plena de derechos. Lo que queremos es hacer un llamamiento a la clase política para que pasen más allá de las acciones bonitas, de que queremos que, verdaderamente, las leyes, la ley de Navarra, que tenemos una ley que se ha vendido como maravillosa, una ley que se hizo con el consenso y con el apoyo de los grupos LGTBI, pero que a día de hoy parece ser que el gobierno de María Chivite lo tiene olvidado. Ese plan de acción tan ambicioso que aprobó el Ejecutivo anterior sigue ahí, seguimos viendo todavía que muchas de las acciones pensadas para el entorno educativo siguen sin hacerse, en el entorno social, a nivel de campañas, a nivel de tercera edad, entonces lo que queremos es un desarrollo pleno, queremos que haya una conciencia social, verdaderamente, que acaben con estas discriminaciones que sufrimos, que son discriminaciones diarias, que son agresiones, que son microagresiones y otras son macroagresiones, porque solamente oímos hablar de agresiones cuando, desgraciadamente, pues hablamos de personas que han sido golpeadas, que acaban en el hospital, que acaban siendo, bueno, pues, empujadas al suicidio, pero eso es un continuo, es un continuo que nos hace reivindicar día a día, bueno, pues recordar cuál es nuestra lucha y cuáles son los derechos fundamentales que como personas estamos reivindicando. Gracias.